Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas, y hoy hablaremos de la vida de Espinosa. Lo realizaré en dos partes, esta es la primera parte y espero que les guste. Baruc o Benedictus Espinosa nació en 1632, experimentó al menos seis muertes o separaciones. Su madre, Hanna Débora, murió cuando él contaba seis años, su hermano Isaac cuando él tenía 17, su hermana Miriam cuando él tenía 19, su madrastra Esther cuando él tenía 21 y su padre Michel cuando él tenía 22. Su sexta y última separación que en cierto sentido debió de haber deseado fue la de la comunidad judía de Amsterdam cuando tenía 24 años. La ruptura con los judíos debió de ser relativamente repentina, a juzgar por el hecho de que menos de ocho meses antes Espinosa había actuado o al menos se le había considerado como miembro activo de la comunidad, pues se le inscribió en los registros con un donativo de seis florines para sus fondos. Lo más probable es que la ruptura de Espinosa fuera catalizada por Juan de Prado, un filósofo de espíritu que levantó un grupo de jóvenes estudiosos del Talmud, Espinosa entre ellos, contra la religión tradicional y en pro de lo que teniendo en cuenta el contexto de la época puede llamarse el deidismo. El mismo Prado debió de ser uno de los emigrantes marranos llegados a Holanda, cristianos nominales en España y en Portugal a los marranos. A diferencia de otros judíos europeos, se les permitía estudiar en las universidades, quizá los primeros judíos modernos. Cuando se convirtieron al judaísmo en Holanda, no es de extrañar que pusieran en cuestión los principios y prácticas judías aceptadas. Un polemista contemporáneo, Marrano él mismo, escribe que algunos de los que llegaron a Holanda volvieron al judaísmo con humildad y deseosos de aprender. Otros llegaron al judaísmo que mientras se habían mantenido en la idolatría, habían estudiado ciencias profanas tales como la lógica, la física, la metafísica y la medicina. Su ignorancia de la ley de Dios no era inferior a la de los primeros, pero eran vanidosos, orgullosos y altaneros, convencidos como estaban de haber estudiado todas las materias y de saberlo todo. Mostraron gran ciencia en contradecir aquello que no entendían, aunque todo ello fuera verdadero, sacro y divino. Y lo peor de todo es que también extendieron su opinión entre algunos que debido a su juventud o perversa naturaleza presumen de sabios. No tiene que esforzarse mucho el filósofo ignorante, así como aquellos que muestran su afecto por él, para caer en la cima de la apostasía y la herejía. Espinosa y Prado fueron excomulgados, aunque este último intentó que se le conmutase la sentencia. Dos años más o menos después de la excomunión, ambos fueron vistos todavía juntos. Estas dos personas, dice el testigo, habían profesado la ley de Moisés y la sinagoga les había expulsado porque habían terminado en el ateísmo. Y ellos mismos le dijeron al testigo que estaban sin cursisos y que habían observado la ley de los judíos y que habían cambiado de opinión porque les había parecido que dicha ley no era verdadera y que las almas morían con los cuerpos. Y que no había ningún dios, salvo filosóficamente hablando. Fueran cuales fueran las causas de la ruptura de Espinosa con la comunidad judía, en mi opinión no le resultó difícil debido a las muchas separaciones que había experimentado. Estas separaciones de algún modo le habían hecho remota la infancia y le habían permitido escribir en frase notable. El adulto cree que la naturaleza de los niños es tan diferente de la suya propia que sería imposible convencerle de que una vez fue niño si no conjeturase sobre sí mismo lo que ve en los demás. Pero Espinosa recordaba a su padre con afecto. Es esta una inferencia razonable a partir de una carta de consolación que le escribió a un amigo que había perdido a su joven hijo. Un padre ama a su hijo tanto, decía, que él y su amado hijo son como uno y el mismo ser. De modo que el padre participa necesariamente de la esencia ideal del hijo. Puede ser significativo que la crisis que condujo a su excomunión ocurriera después de la muerte de su padre. ¿Cómo puede ser significativo que Espinosa despreciase la buena superstición y la ternura femenina en que se basaba la ley contra la muerte de animales? Su desdén me lleva a preguntar qué recuerdos tenía de ternura femenina y por qué ésta le parecía absurda. A pesar de sus corresponsales y discípulos, Espinosa producía la impresión de hombre cuya vida era la de un verdadero solitario. En palabras de un biógrafo temprano, parecía vivirlo todo para sí mismo, siempre solitario y como si estuviese enterrado en sus estudios. El prefacio a la edición póstuma de sus obras dice, dedicó la mayor parte de su tiempo a la investigación de las cosas, a la recopilación ordenada de los descubrimientos y a la comunicación de éstos a sus amigos. Era tal el ardor por la búsqueda de la verdad que en su interior le consumía que, según el testimonio de aquellos con los que convivió, llegó a pasar tres meses seguidos sin salir de casa. Los descubrimientos que Espinosa estaba recopilando para su ordenación eran primordialmente desde su propio punto de vista, aquellos relacionados con el amor y el odio. Su odio me parece haber sido más concreto, más particularizado que su amor que era difuso e impersonal. La prueba es que dedicó un gran esfuerzo a dominar esas emociones, es decir, sus emociones negativas, por supuesto. Testimonios próximos y plausibles dicen que su enojo y descontento sólo podía advertirse por ligeros indicios externos y que a veces nadie se daba cuenta de que estaba dominado por tal emoción. Se informa que en sus conversaciones nunca dijo nada que no fuese edificante, nunca blasfemaba, nunca hablaba irreverentemente de la Divina Majestad, a veces asistía a los sermones y exhortaba a los demás a asistir asiduamente a la iglesia. La impresión de autorrepresión se refuerza cuando nos enteramos de que nadie le vio nunca, ni muy triste ni muy feliz. Toda su meticulosidad y construcción cuadran perfectamente con el método geométrico de Spinoza y con su admonitoria definición de esclavitud. Llamo esclavitud a la impotencia del hombre para gobernar o contener los afectos, pues un hombre que se haya bajo el control de estos no es su propio dueño, sino que está dominado por el azar en cuyo poder se encuentra, de modo que a menudo se ve obligado a lo peor aun cuando vea ante sí lo mejor. El acento que pone Spinoza en la continencia casa bien con las pruebas que da de suspicacia y enojo. Es un defecto común entre los hombres confiar sus planes a otros, aunque haya necesidad de secreto. Satiriza la insultante confianza en sí mismas de la mayoría de las personas cuando triunfan y sus fatuos ruegos en demanda de consejo cuando se meten en dificultades. Ni siquiera el más experimentado de los hombres dice sabe cómo guardar adecuadamente silencio. Este defecto trae problemas pues los hombres son más propensos a la venganza que a la benevolencia y caen fácilmente en una rabia brutal. Por tanto, el hombre libre que vive entre los ignorantes se esfuerza cuanto puede por evitar los favores de estos. Tal suspicacia se convierte fácilmente en enojo y el enojo en el deseo de desquitarse de los atormentadores reales o potenciales. Un biógrafo cuenta que para pasar el tiempo ponía a dos arañas a luchar entre sí o lanzaba algunas moscas contra la tela de una araña y observaba esta batalla con gran placer incluso riendo. También investigaba con un cristal de aumento diminutas moscas y mosquitos. Las noticias de su regocijo en la lucha entre insectos parece bastante cierta pues espinosa mismo escribe. Todos observan con admiración y deleite en los animales aquellas cosas que detestan y consideran con aversión en los hombres. Por ejemplo, las guerras de abejas, los celos de las palomas, etcétera. Cosas que detestamos en los hombres y por las que sin embargo consideramos más perfectos a los animales. Espinosa se muestra especialmente interesado por la posibilidad de transformar el amor en odio y viceversa. El odio que desplaza al amor es más fuerte. Cree por el propio hecho del desplazamiento. Si un hombre ha comenzado a odiar un objeto amado, de modo que su amor ha quedado completamente destruido, lo odiará por esta razón más que si nunca lo hubiera amado y su odio será proporcionado a su previo amor. ¿Cuánta experiencia propia de Spinoza subyace en esta psicológicamente aguda observación? Quizá refleja su reacción frente al judaísmo que a veces describe más desfavorablemente de lo que piden los hechos. Injustamente repite por ejemplo la acusación de Matthew de que a los judíos se les dio el mandamiento ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Quizá también la observación de Spinoza refleja sus dificultades con los demás miembros de su familia. Estos no sólo rompieron con él, como su excomunión pudo haber hecho necesario, sino que intentaron imposibilitarle el acceso a la herencia paterna y tras su muerte se negaron al pago de los gastos de su entierro o a la herencia de sus bienes, los cuales según averiguaron estaban demasiado cargados de deudas. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas. Estamos hablando de Spinoza. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de esta historia.